Voy a platicar en esta ocasión de este libro, que se cumplen 70 años de su publicación, de una filósofa y escritora existencialista, Simone de Beauvoir, que falleció en 1986, pero bueno, es relevante, sigue siendo muy muy relevante en los estudios de feminismo. Ella fue hace 70 años cuando publicó este libro, fue una de las pioneras, tan solo en Francia cuando se publicó, pues llegó a vender en una semana 22 mil ejemplares, hace 70 años, y en Estados Unidos llegó a vender un millón de ejemplares. Evidentemente se tradujo a muchos idiomas y ella se volvió un referente absoluto, totalmente absoluto del feminismo. Este feminismo que pretende, que se engloba en una sola frase que es de ella, que es a manera de sentencia, pero también a manera de convocatoria para las mujeres, que es no se nace mujer, se llega a hacerlo. Esto quiere decir que buscando nuestras propias necesidades desde la cultura, o rompiendo, digamos, que todos estos estereotipos, o toda esta cultura naturalizada y arraigada, tanto en hombres y mujeres, y entonces poder buscar un mundo, pues mucho más libre, más pensante, y sobre todo más libertario para nosotras las mujeres. Y es bien importante porque este libro no solo nos habla del paso histórico de la mujer, sino nos habla desde lo más elemental, desde el cuerpo, desde la sexualidad, desde, bueno, también abarca la literatura, nuestros pasos por la historia. Que vengan a la feria de la lectura, que no podemos hablar, bueno, esto nos habla de que las mujeres tenemos que buscar nuestros propios mundos, de liberarnos nosotras las mujeres, libertar a más mujeres, libertar al mundo mismo, pero todo comienza con la palabra, ¿no? Con el lenguaje, entonces, pues tener una feria de libro es siempre una festividad que tenemos que abrazar con más júbilo, con más determinación. Entonces, bueno, ya llegaron a la cuarta edición, felicidades a los vallertenses y hay que venir, hay que venir a abrazar la cultura, la lectura y abrazar la palabra.